Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo experimental del rincón del afilado. Llevaba tiempo sin subir nada al canal, así que se me ha ocurrido hacer un pequeño experimento navideño para tener algo que enseñaros en estos días. Tengo aquí metido en esta cubeta el cuchillo de núcleo de Ahogami Super laminado con acero inoxidable el Kazan. Es un guiuto de, creo recordar que eran unos 20 y algo, 21 centímetros o algo así, no recuerdo la medida exacta. El caso es que es uno de los cuchillos que tengo de acero al carbono laminado con acero inoxidable. Como le estaba saliendo una pátina un poco irregular a base de ir cortando alimentos, pues he decidido aprovechar estas fechas, ya que andaba un poco flojo de contenido y aprovechando también que tenía tiempo para enseñaros algo, pues he decidido a intentar darle una pátina un poco más regular y más consistente. Entonces lo que estoy haciendo es forzarle la pátina aprovechando que tengo el polvo de ácido cítrico. Lo que estoy haciendo es tener sumergida la hoja hasta la línea más o menos de separación, un poquito más arriba, con agua y una disolución de ácido cítrico. La idea es forzar esa pátina que sale en los aceros al carbono para conseguir darle esa cubierta protectora de una forma lo más regular y lo más estética posible. Lo tengo ya un rato metido en agua. Antes se veía burbujear más, ahora está un poco más tranquilo. Y lo que estoy consiguiendo es hacer una película formada a partir de la reacción química entre el ácido y el acero al carbono para proteger ese acero de futuros ataques de químicos y prevenirlo de la oxidación. Es un fenómeno curioso porque tiene la base en oxidación superficial que impide que progrese a capas más profundas. Entonces, con esto y con cuidado, la idea es conseguir un acabado lo más fino posible y lo más estético. Al terminar, eso sí, importante, lo tengo aquí al lado. Cuando tengamos el resultado deseado, tenemos que asegurarnos de cubrir con aceite. En mi caso, como este es un cuchillo que utilizo para cocinar, va a ser aceite de camellia. Pues asegurarnos de cubrir, de limpiar bien la zona, secarlo bien y luego darle una capita de aceite para detener esa acción del ácido. El objetivo de esto es evitar que se oxide, que se creen placas de óxido y que obtengamos cualquier resultado indeseado. Vamos a esperar un ratillo más y cuando esté listo, cuando esté un poco más avanzado el proceso, os enseñaré cómo ha terminado. Le daremos un baño de aceite de camellia y luego lo dejaremos reposar. Bueno, el proceso está tardando un poco más de lo que esperaba, así que voy a aprovechar para contaros algunas cosillas. Vamos a fijar la cámara, creo que aquí estará bien. Sí, más o menos. Bueno, en primer lugar, hablaros sobre esta estructura que tenemos en este cuchillo. La saco, la enseño un momento, para que veáis de qué estoy hablando. Esta estructura de núcleo de acero al carbono laminado a ambos lados con una lámina muy fina de acero inoxidable. Esto es una ocurrencia que tuvieron Fujiwara y su padre. Fujiwara es uno de los mejores artesanos de cuchillería japonesa en estos momentos. De hecho, algún día me gustaría tener un cuchillo suyo, pero no está la economía de momento para esos trotes. Pues a Fujiwara y a su padre se les ocurrió que podían coger un cuchillo que ellos ya fabricaban en acero al carbono integral, un bloque de acero al carbono. Se les ocurrió que para protegerlo de la oxidación y del ataque de ácidos y para que fuera más sencillo su mantenimiento, que era algo que les habían pedido, podían coger y ponerle a ambos lados unas cubiertas protectoras de acero inoxidable, que es lo que se conoce como laminación del acero. Previamente ya existían estructuras parecidas, como puede ser el sanmai, que es un núcleo central muy duro, cubierto a ambos lados por dos láminas de acero, como si fuera un sándwich de tres piezas con un núcleo central muy duro y los laterales más blandos. Sin embargo, esto se hacía por las propiedades mecánicas. Se buscaba que el núcleo fuera muy duro para que tuviera muy buen filo, pero cuanto más duro el metal, más quebradizo. Por eso se aprovechaba que ambos lados tuviera metal más blando para que fuera más tenaz, es decir, para que pudiera absorber energía sin romperse. Más sencillo que eso todavía es una estructura japonesa previa que había, que es coger un bloque de acero blando, hacerle una incisión en el medio y en el hueco que queda, meterle embutido un trozo de acero duro, que va a ser la parte cortante de la cuchilla. Luego se procedía a prensarlo todo, a machacarlo bien, para intentar que no quedara ninguna burbuja de aire ni ningún hueco dentro, y así se tenía, pues eso, una especie de sanmai un poco más rudimentario y más sencillo de fabricar que unir tres láminas per se. Es decir, una especie de U con la lámina en el centro. Sin embargo, esto era, como digo, por motivos mecánicos. Aquí lo que se buscaba era coger un cuchillo que era perfectamente funcional, un bloque de acero al carbono que cortaba bien, que tenía toda la resistencia que necesitaba porque era para cocina, y protegerlo a ambos lados con dos láminas de acero inoxidable que, como su nombre indica, resisten mejor la oxidación y son más fáciles de mantener. Entonces, a Fujiwara y a su padre se les ocurrió esto, empezaron a hacerlo. Fujiwara, a día de hoy, es de los pocos que todavía lamina el acero a mano en su forja, a golpe de martillo y de fundente. Pero, sin embargo, hay muchos herreros, muchos fabricantes de cuchillos, que directamente ya lo compran prelaminado de fábrica. Ya las industrias acereras, las fábricas de metalurgia, ya venden acero prelaminado que los artesanos pueden trabajar para tener así, como se ve en esta estructura, pues una lámina central de acero al carbono. Se observa bien, porque en este caso voy a ver que se está enfocando. Vamos a ver si se puede ver la diferencia entre la parte negra y la, a ver si consigo que se enfoque correctamente con el, con la iluminación. Bueno. Ya vamos a andar con los problemas de siempre. Vamos a ver si con un poco de fondo conseguimos mejor a esto. Ahí lo tenemos. No tenemos ni más ni menos que un núcleo gordote de acero al carbono, que es la parte que se está poniendo negra, cubierto a los lados y trabajado de una forma un poco artística con acero inoxidable que no se está viendo afectado por el tratamiento de ácido que le estoy dando. En origen, ambos metales tenían el mismo color porque habían sido pulidos de forma similar. Se podía ver la línea de unión entre ellos, ya que eran dos metales distintos, bueno, tres realmente, tres láminas distintas. Y en el lado se podía ver la diferencia, se podía ver esa pequeña línea que ahora se dibuja también entre la parte plateada y la parte negra. En origen era todo plateado. Color acero, pulido y un tono pues muy similar. Lo bonito de estos cuchillos es que a algunos antes y otros después se les va dibujando la pátina con el uso. A este le estaba saliendo muy rápido, como ya he dicho antes, entonces pues quería acelerarla y regularizarla. Y entonces, pues eso es lo que estamos haciendo ahora. Mientras espero, ya está bastante más oscura que antes, pero bueno, mientras espero un poco más, hablar del aceite. El aceite que utilizamos, ya lo habré nombrado alguna vez, son tres los que podemos usar. Aceite de camelia, aceite mineral o aceite de semillas de lino. No sé si habrá alguno más, pero estos tres son los más conocidos. Yo utilizo el aceite de camelia porque es el que mejor resultado me ha dado. He oído hablar muy bien del aceite de semillas de lino, hay gente que lo tiene en muy alta consideración y aunque no lo he probado, pues bueno, me animo a recomendarlo porque hay gente en la que confío que lo utilice lleva bien. El aceite mineral también se recomienda, es el que se utiliza, IKEA lo vende, por ejemplo, para la conservación de las tablas de cocina. Se puede utilizar también, sobre todo para un caso como este, que es para proteger la hoja del ácido. Sin embargo, como el mayor uso va a ser para el tratamiento de las maderas, sobre todo de los mangos o de las tablas de cocina, en la tabla de cocina me da un poco más igual, pero en el mango del cuchillo el aceite mineral deja un tacto un poco gomoso, que a mí personalmente no me acaba de convencer. Entonces, puestos a elegir el de camelia o el de semillas de lino, que como digo, no he probado pero tengo buenas referencias. Y bueno, después de haberos dado un poco la chapa con estas cosillas teóricas, vamos a ver cómo va esta patina. Me estoy poniendo en mitad del foco, pero no quitar mucha luz. Vamos a coger una hoja de papel, de esta que tengo por aquí, para esto. Y bueno, está bastante más oscuro y desde luego más regular que cuando lo metí. Cuando lo metí tenía el punteado de que se había manchado con comida en diferentes sitios y a diferentes velocidades y con diferente intensidad, ahí enfócate. Muy bien. Y entonces pues la patina era más irregular. No estaba mal, tenía su encanto, pero quería algo un poco más fino como esto. Voy a darle el último baño, lo seco y le vamos a echar el aceite. Vamos a quitar esto de en medio. Como veis al final es utilizar lo que tenemos de haber utilizado para otras cosas. Para nuevos usos. Al final son cuatro cosas, cuatro materiales con los que trabajamos. Estos aceites no tóxicos son bastante útiles en cuchillería para preservar la soja de acero al carbono o para cuando estamos quitando óxido con los evaporrast o con el sal fumán o incluso con el propio ácido cítrico. Pues bueno, nos vienen bien para proteger la hoja ya una vez que ha terminado el efecto y para los mangos de madera que os enseñaré en un próximo vídeo que estoy preparando sobre cómo pues darle un repasillo a los mangos japoneses que se van secando con el tiempo. Tenemos esto bastante bien terminado. Tiene una pinta muy bonita con este patrón ondulado que va apareciendo pues a medida que el ácido hace su efecto. Esto al principio es apenas perceptible cuando viene de fábrica, como digo. Esto, cuando lo reafilemos... ¡Ay! ¡Enfócate puñetero! Vamos a ver si con un fondo se enfoca mejor. Esto suele pasar. Aquí lo tenemos. Esto, a medida que lo reafilemos iremos puliendo la parte final. Entonces la parte más cercana al filo quedará brillante y pulida igual que cualquier otro bisel y hará un contraste muy bonito con el negro de la pátina. Bueno, pues esta es la forma en la que se me ha ocurrido forzarle la pátina. Hay gente que lo hace cortando o con zumo de limón o con zumo de tomate o con cualquier otro ácido. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya resultado útil y un abrazo muy fuerte a todos. ¡Gracias!